Iba a entrar de espalda ahí, pero no tengo que entrar de frente No pude entrar allí Vaya de verdad ¿Eh? Allá debe de venir por un momento Es el que se va ahí esta vez Yo estoy aquí en el vaso, perdón, no tengo que dejarlo Creo que no me conviene entrar ahí Porque no se ve casi la de eso, pero sí Sí, está ahí en el sello azul Sí Son 250 dólares de muro ¿Esto se va? Sí ¿Esto no? Sí Entonces el de atrás va a empezar ¿Qué pasa por arriba? Mira, ahí hay un muro Da la vuelta Da la vuelta ¿Cuál? El que dejamos atrás Por aquí no es así Me acerca relativamente, pero tengo que ir de lo que ya Claro Tiene que ser un caminado Sí Sí ¿Puedo buscarme por ahí, pero estás en el medio? Ya, déjame ver, creo que sí Sí, venga Yo rápido Sí Puedo buscarme a la vuelta Si no entrarín da la vallación ¿Te entendés aquí? Ya que me arrancó Yo sé que uno va a sacar un carro y lo levanta así Y por aquí chocó el carro aquí y eso, en eso desperté. Pensé que me faltaba más para llegar aquí. Mira eso, de diez minutos, digo.